Pensamientos del oso.com En mezca web, quiero decirte, más, de una palabra a la vez quiero pedirte un beso tal vez, dos, siento que serán muy poquitos, quisiera de tus labios un montón, quisiera gritarle al mundo, cuánto amor por ti hay en mi pecho, pero no me has dado el derecho de chocar mis labios, con aquel grosor, de los tuyos, y así formar un capullo, de amor, con aquel que fuera nuestro primer beso, permítame disculparme, más, no soy hombre de excusas, es que aquellos labios, suyos me frustran al no poder besarlos, si usted, me ve y acoge ya que estoy sin amparo o sin insistencia, si mira mis ojos piden cremencias y no es imprudencia, envolverme con sus besos ya que por sus labios, pierdo la razón, y la noción, de mi espacio y tiempo, canción en mezca web, el gallo gallina, para decirle no a la violencia doméstica apoya con un like en mezca web. Gracias por ver el video.